¿Qué tal? Relativas de Laboratorio. ¿Cómo están? Este es el segundo video sobre la iniciativa Leo Autoras en Octubre. Les dejo un link aquí a un video que hice sobre Mariana Enríquez. Ojalá me compartan también aquí en sus comentarios qué autoras me recomiendan y qué más debería leer. Es una iniciativa promovida por varios colectivos, varios canales de Booktube al que quiero sumarme, porque reconozco que tenemos un problema todos cuando a las mujeres escritoras se les invisibiliza. Ya lo mencioné en otro video, pero una de las mejores lecturas que he hecho recientemente es esta novela, Temporada de Huracanas, de Fernanda Melchor, y me pareció que meritaba un video un poquito más amplio. La novela está estructurada a partir de ocho capítulos que debe su estructura, como ella misma lo confiesa, a una novela de García Márquez que se llama El otoño del patriarca. Martín Solares, que últimamente se dedica a dibujar novelas, y al que le mando un saludo, dice que El otoño del patriarca tiene esta forma. Por cierto, recomiendo mucho que lean su libro de ensayos, Cómo dibujar una novela. Es una aproximación muy interesante a la forma de concebir y de estructurar las novelas. Fernanda, en la parte última del libro, agradece a Martín Solares por este tip. Y yo creo que es uno de los hallazgos importantes del libro, y es uno de los hallazgos míos también, porque yo tengo en la cabeza una idea de una novela que no he sabido cómo resolver desde hace mucho tiempo, y creo que esto me ha dado una pista. Pero tendrás noticias de esto probablemente dentro de cinco, siete o catorce años. Cada una de las partes de los capítulos de la novela está contado desde la perspectiva de uno de los personajes. Todo gira en torno al asesinato de una bruja en un pueblo del sur de Veracruz. Lo que es muy interesante es cómo la novela no sigue una forma, no tiene una forma lineal en el sentido de las novelas de detectives. Es decir, alguien va a intentar resolver un crimen, en parte porque eso en México es un absurdo. Esta es mi impresión. Lo que hace Fernanda es, al darle el punto de vista a cada uno de los personajes, ir reflejando cada una de las partes de la historia, que se va convirtiendo en una especie de rompecabezas circular. Y termina donde empieza, que es en el asesinato de la bruja. Lo que sucede es que en cada uno de estos capítulos vamos entendiendo una perspectiva diferente de este crimen y vamos entendiendo la complejidad de lo que ha pasado ahí. Y me parece que es un asunto que en el fondo tiene que ver con la imposibilidad de conocer la verdad total, la resolución final de un crimen, que es una de las ideas que postulan las novelas de detectives tradicionales. Aquí no hay una verdad definitiva, no hay una verdad jurídica ni legal, sino hay simplemente versiones parciales de lo que ha sucedido, de por qué ha sucedido esto. Y lo que tiene de especial esta novela es que esas razones o esas versiones sobre lo que ha pasado con este crimen son aún más descorazonadoras, porque no hay culpables o inocentes, sino que todo es un estado estructuralmente podrido. Es un espacio donde la impunidad, la pobreza, la injusticia, la miseria moral y personal está implicada. Y me parece que en ese sentido ofrece un retrato muy cruel, muy duro sobre la degradación de la sociedad mexicana. Pero el otro asunto que me hace admirar muchísimo esta novela es el manejo del lenguaje. Cada uno de estos capítulos es en realidad un solo párrafo, separado por comas, en el que Fernanda tiene una asombrosa habilidad para mezclar voces distintas, para cambiar el punto de vista y para llevarnos como en una especie de delirio que nunca sabes finalmente a dónde terminará por conducirte. Y eso, aunque al principio puede costar un poco de trabajo entrar a la lectura, en el sentido de que no tiene una prosa como la mayoría de las novelas, creo que a medida que el lector hace un esfuerzo y comprende el código que le está proponiendo su autora, termina deslumbrado. Y eso a mí me parece súper rico, porque lo que a mí me interesa como lector son estas obras que tienen, en la obra misma están incluidas las claves para descifrarlas. Quiero poner un ejemplo, esperen un momento. Porque la bruja escuchaba, y la bruja no se espantaba, al parecer de nada. Si hasta decían que había matado a su marido, ni más ni menos que el cabrón de Manolo Conde, y por dinero, el dinero y la casa y las tierras del viejo, un centenar de hectáreas de siembra y de ordeña que le dejó su padre, lo que quedaba después de haber ido vendiéndolo todo por cachos al líder del sindicato del ingenio, para no tener que trabajar nunca, para vivir de sus rentas y disque de los negocios que siempre se le malograban. Y era tan grande aquel latifundio que cuando Don Manolo murió todavía quedaba un buen trozo, quedaba una renta interesante. Tan así que los hijos del viejo, dos chamacos ya grandes, con las carreras terminadas, que Don Manolo tuvo, con la que era su esposa legítima, allá en Montiel Sosa, se dejaron caer al pueblo tan pronto donde supieron la noticia. Si se ve en medio de dos páginas, Fernanda ha ido de un narrador externo que plantea la situación de la bruja a una escena concreta donde llegan mujeres, una mujer, dos mujeres, tres mujeres, oyes las voces de las mujeres, te lleva después a otro sitio, te cuenta la historia del marido y todo a través de estas voces que son como las voces de estas mujeres chismosas o cotillas que están hablando siempre alrededor de este personaje. Como que el narrador incluye en su prosa todas estas voces y se va haciendo una amalgama muy extraño, muy potente, muy poderoso. Recomiendo mucho que lean a Fernanda Melchor en este mes de octubre, donde estamos haciendo el esfuerzo por visibilizar a más mujeres, o cuando les dé la gana, porque es una escritora que perdurará en mis acuerdos. Pero, en fin, si han leído a Fernanda, comentenme abajo que les ha parecido, me interesaría mucho ver qué. Y recomiéndome también a otras mujeres que valga la pena leer, mujeres que escriban padre y que creen que me puede gustar. En fin, nos vemos. ¡Gracias!